Sandra Sandoval, una chica nueva que viene presentando su éxito que no lo sepa. En exclusiva nos abre su corazón. Escuchemos. Me siento muy feliz, estoy bien contenta de poder compartir toda mi música con todos y estoy muy feliz. Preguntan mucho, ¿por qué estás cantando esta canción? ¿Esto te ha pasado en el pasado? Tienen muchas preguntas y también están bien contentos para mí y me apoyan 100% mi familia, mis amigos, toda la gente que me siguen en Facebook y en Twitter y en todas las redes. Sandra Sandoval, coqueta, sentimental, impredecible, encanto y sensualidad. Ella es Sandra Sandoval, la indomable, una dama elegante, llena de sorpresas y de musicalidad. A mí me encanta la canción y habla de una relación que es prohibido. Yo creo que es una situación que han dado muchas mujeres como hombres. Me encanta cantar, bailar y yo pongo todo lo que yo puedo en el escenario. Yo soy muy alegre. Me encanta andar en fiesta, me encanta andar en la casa con mis hijos, con amigos, amigas afuera. Como amiga, soy una amiga más fiel que puedes tener. Yo, para mis amigas, mi familia igual, 100% soy para ellos. Nuestro amor en secreto, que nunca sepa ella la verdad, que no descubre tu infidelidad. El secreto mejor guardado de la música. Sandra Sandoval, una voz que estaba haciendo falta en el panorama musical latino de los Estados Unidos. Póngale mucha atención. Me alegra mucho en ese aspecto que han pedido mi canción en el internet y dicen que le encantan. Me pueden encontrar en el Facebook, abajo de Sandra Sandoval, y también en el Twitter, Sandra Sandoval. Y en el Instagram es Sandra Sandoval Oficial. Y ahí va a tener toda la información donde voy a presentar. Y por favor, busca mis canciones para hacer download. Muchas gracias por la entrevista. Y con todo corazón, espero ver a todos el next presentation que tengo. Sandra Sandoval, La Indomable, muy pronto, cerca de ti.